de noticias. Canal de noticias Colchagua, canal sesenta y cinco, presenta. Perfiles Ciudadanos. Conversación, opinión, contingencia, puntos de vista. Alejandra Sánchez le invita a conocer estos. Perfiles Ciudadanos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro programa Perfiles Ciudadanos a través de CNC, tu canal de noticias en Colchagua, tu canal informativo y también tu canal de entretención. Cada semana hemos estado con entrevistas muy interesantes conociendo la parte más humana de los protagonistas de las noticias. Es así como estuvimos en nuestro primer programa junto al concejal Pedro Moreno, también estuvimos junto al alcalde también de la comuna de Santa Cruz, William Arevalo, y la semana ha pasado un programa muy especial junto a una de las presidentas de la organización de discapacitados de Santa Cruz. Estuvimos junto a nuestra amiga Janet Agüero conversando con ella también de forma muy entretenida, una historia de vida también muy especial a que nos comentaba Janet. Y hoy tenemos una gran entrevistada ya que hablábamos de personajes que son protagonistas de las noticias, sin duda que en Colchagua ella acapara mucho la atención de la prensa. Vamos a saber por qué, yo creo que en poquitos instantes de programa nos vamos a dar cuenta por qué. Usted, yo creo que está en su casa, ya sabe de quién se trata, la vamos a saludar de inmediato y le vamos a dar la bienvenida a nuestro programa porque al canal no está en las noticias con nosotros, me refiero a Carolina Cucumides, nuestra gobernadora de Colchagua. ¿Cómo estás Carolina? Bienvenida al programa. Muchas gracias gobernadora por darse este tiempo para estar con nosotros y saludar a la gente a través de este, que es el primer programa que tenemos como canal. Muchas gracias por la invitación Alejandra, bueno, saludar a toda la gente que nos está viendo hasta ahora y por supuesto agradecer el espacio, la verdad que siempre la conversación entre que nos conozcamos y el que la gente pueda estar informada y conocer un poquito quiénes son sus autoridades es sumamente importante, así que celebro este espacio en un canal de noticias que también es tan importante, relevante, resaltar, porque la verdad es que la ciudadanía tiene que estar informada para tomar decisiones con opinión, hoy día los ciudadanos son parte importante de las decisiones de nuestro país y que feliz de estar acá. Bueno, yo siempre comparto un poco lo que es este hermoso entorno que tenemos gobernador y vamos a contar una incidencia, le vamos a contar a nuestros auditores porque siempre con los entrevistados conversamos lo lindo que es el restaurante y que sea de comida típica chilena, más aún le da un valor distinto, pero hoy día estuvimos incluso hasta degustando algunos de los platos y realmente exquisito que el restaurante. Maravilloso, la verdad que una muy buena apuesta chilena, la verdad que invitamos a la gente que venga, comimos unos ricos platos, muy sabrosos y la verdad que aún estamos en calidad para invitar a todo el mundo y por supuesto internacional y nacional de venir a conocer nuestra gastronomía. Colchagua tiene unos valles maravillosos, bueno la vista es espectacular y sin duda la comida y hace con un buen espacio ameno para poder disfrutar y pasar estos calores también. Sí, tremendo, desde casa de Colchagua acá en el sector de barriales, recuerde cada semana estamos con distintos entrevistados. Carolina Cucumbia, nuestro gobernador es muy joven, yo sé que no es muy bueno y no se ve muy bien, pero como estamos entre mujeres yo creo que pasa, el preguntar le da a las mujeres, pero tenemos una gobernadora muy joven, ¿qué edad? No, 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 pero 38, pero muy joven, gobernadora de Colchagua. En el minuto que se entera Carolina Cucumbia, porque aquí hay una historia política yo creo bastante importante, en el minuto que se entera Carolina Cucumbia, se enteras tú que vas a ser la próxima gobernadora de la provincia de Colchagua, ¿cómo llega eso? Porque te vimos intervenir en lo que fue la campaña de la presidenta Bachelet, apoyar también por supuesto la campaña que tuvo tu padre, el consejero regional, y siempre te hemos visto involucrada en política, pero qué distinto es cuando uno a la protagonista. No, absolutamente, fue muy distinto, la verdad es que fue una llamada bien inesperada, porque yo estaba en el equipo de la presidenta, estábamos asimando los equipos para asumir el gobierno, y de repente recibo la llamada de la presidenta, que me emocionó mucho, la verdad que tuve la deferencia llamarme, yo trabajé con ella en el gobierno anterior, y por supuesto en la campaña, y me dijo, ya pues Carolina, la escuché, usted siempre me hablaba de su Colchagua, que es oportunidad de poder generar una espacio distinto, de poder acercar todo eso que hemos aprendido juntas, y llevarle a la gente de Colchagua todo el conocimiento, y llevar a cabo estas grandes transformaciones que estamos llevando, que vamos a tener como gobierno, y yo confío en usted. Fue una llamada corta, precisa, que me emocionó, yo era como que, quedé muy emocionada, y la verdad que, muy contenta, la verdad que después cuando corté la llamada, así como que, no sabía si había sido un sueño, porque era tarde, o la verdad. Y después, a los instantes, me llama la intendenta, Morín Contreras, ya para ratificar el, este, y me dice Carolina, bueno, con Morín también habíamos trabajado previamente, me dice Carolina, tenemos que partir un desafío junto, así que, vamos a trabajar, y asumimos mañana. Y fue como, fue impresionante, fue muy bonito. Sí, bueno, yo decía, historia política importante, tu padre, tu familia acá, muy conocida, en la provincia de Colchagua, y tú tienes tus orígenes y tus raíces acá, cuando, se habla muchas veces de que las autoridades, cuando son criadas, cuando son las sillas criadas en la zona, es distinto el cariño que le tienen, conocen la realidad, tu, tu cercanía es principalmente, por supuesto, con el Valle de Colchagua, pero principalmente con la comuna de Palmilla, comentarle un poco a la gente, ¿por qué? Palmilla y Santa Cruz, ah, la verdad es que toda mi infancia, bueno, mis abuelos, mis tíos, mis padres, nosotros vivíamos en Palmilla, y la verdad es que toda mi infancia la pasé en Palmilla y en, en Chomedagüe, Santa Cruz, la verdad que ahí en la casa de mis primas, que la verdad es que, hacíamos y deshacíamos, la verdad que era un bonito espacio, recuerdo, y me fui a Santiago por, bueno, cosas del destino, era una época difícil, tú sabes que Chile pasó por una época compleja, y mis padres, por supuesto, para sacar adelante a las familias, tuvieron que ir a trabajar a Santiago, pero mi papá siempre estaba acá, entonces íbamos a venir, yo vivía acá hasta como los cinco o seis años, y después siempre volvíamos, porque mi papá trabajaba en Palmilla y mi mamá en Santiago, entonces iba y venía, la verdad que fue, entonces siempre fui parte de ambos mundos, y la verdad es que, por estudio y este, por supuesto me quedé allá, pero cuando pude volver, volvía siempre a mi zona, y la verdad que yo, de lunes a viernes, hasta las tres de la tarde estaba en Santiago, y después el viernes tomaba el bus, y volvía y estaba todos los fines de semana acá, porque yo me siento parte de acá, soy de acá, nací en el hospital de Santa Cruz, y sin duda todos mis recuerdos de infancia, mis recuerdos felices, con mi familia, con mi abuela, el salitín, que fue un gran motor en mi vida, fueron acá, fueron en Palmilla, fueron en el río, en la calera, la verdad es que somos una familia que de toda una vida construyó, desde que mis bisabuelos llegaron a Chile, se instalaron en este hermoso valle, y nos capturó, Valle Colchagua, y aquí nos quedamos, y es imposible irse, porque la verdad es que uno le tiene un cariño impresionante, por supuesto, bueno, uno se fue a estudiar, la universidad todavía no era una realidad, que hoy día es una realidad para nuestros jóvenes, que vamos a cumplir, pero antes había que salir a estudiar afuera, bueno. Y tú, y tú, educación Carolina, estudiaste, por ejemplo, la enseñanza básica, la enseñanza media, estudios superiores, cuéntanos un poco. Mira, yo estuve siempre en el colegio público, en la enseñanza básica, estudié en el liceo 7 de niñas, en Providencia, y después en la universidad, estuve primero en la universidad de Santiago, en la Glorosa, en la Glorosa Usage, y después terminé, y por supuesto hice una segunda carrera ahí en la UNIAC. Yo estudié hasta Ingeniería Comercial y Ingeniería en Ejecución Industrial. Perfecto. Bueno, es muy importante, y nosotros, para nosotros es clave como programa de televisión, como perfil ciudadano, el poder conocer también qué pasa con el corazón de nuestra gobernadora, casada, con hijos. Yo creo que la parte humana es la que menos uno ve cuando ve la prensa. Generalmente, yo decía, una de las grandes protagonistas que hemos tenido en el último tiempo, las noticias, es nuestra gobernadora, porque parece que es gobernadora a todo terreno por lo que vimos en el 2014. Ya vamos a conversar en el siguiente bloque más del tema de trabajo, del trabajo territorial, del trabajo más político, pero en el plano más personal. ¿Qué más podemos decir acerca de Carolina Cocumíes? Yo soy una persona muy de familia, la verdad es que soy hija todavía, no me he casado, lamentablemente este trabajo de la política es 24-7, yo adquirí un compromiso y la verdad es que los desafíos son más grandes. Si llega alguien, no creo en el Príncipe Azul, pero si llega ahí un galán, por supuesto. Bienvenido sea, pero la verdad es que es bien complejo, pero la verdad es que el amor, el cable a tierra de mi vida, este siempre es mi sobrino, Soliman Emanuel Cucubides, que es un chiquitito, que bueno, ya no tan chico, no le gusta que le diga eso, pero tiene 7 años, pero desde que nació, capturó mi vida, mi espacio, mi hermano y su cuñada, mi cuñada, Daniela, han sido súper generosos y la verdad es que yo lo siento casi como mío, y es mi regalón, y es mi chiquitito, bueno, pero toda mi familia, la verdad es que yo soy muy regalona de mis padres, de mis abuelos, por supuesto, mis tíos, yo soy regalona, me siento una niña todavía. Así que, la verdad es que, bueno, en la construcción... ¿Y se ha visto postergado el tema, por ejemplo, de la maternidad, que es el sueño, que siempre las mujeres tenemos, Carolina, se ha visto postergado por el trabajo tan intenso en el servicio público? Sí, la verdad es que... ¿Hace uno de los costos? Este es uno de los costos, o sea, no sé si es un costo, pero son opciones que uno toma en la vida, y la verdad es que cuando uno está en un compromiso político y social, más social, diría yo, de cambiarle la realidad a la gente, de pelear por un país más justo, la verdad es que... Esto me enamora, me emociona, yo vibro con esto, la verdad es que yo creo que la política es un puente real para cambiarle la vida a las personas, y la verdad es que uno no se da cuenta, y la vida va pasando, y de repente uno, pues te agradezco que me diga joven, pero ya no es tan joven, pero la verdad es que no me arrepiento, la verdad es que todos los trabajos que he tenido, todo el aporte que uno ha podido hacer, y por supuesto, siempre seguir aprendiendo y estar ahí, es un desafío, y me encantaría el día de mañana poder conformar a una familia, y este si quiere, pero la verdad es que uno no puede, no tengo el tiempo para salir a buscar. Bueno, estábamos hablando del tema de trabajo, y de lo que implicaba, y me imagino que contenta con los resultados de la última encuesta que apareció, donde la aprobación de la presidencia está muy bien evaluada, no así el tema de la oposición, vemos la baja considerable que tiene la alianza, ayer escuchaba parte de las declaraciones que también entregaba el presidente de la UDI, donde realmente yo creo que es alarmante. Tú que estás incerta en el ámbito político, en un 100%, ¿cómo lo hace una mujer para estar? ¿Cómo lo hace una mujer para poder levantar la voz? Estamos en un país aún machista. Yo sé que siempre se está tratando un gobierno, tenemos una presidenta mujer, acá en la región tenemos intendente y las tres gobernadoras mujeres, pero es un país machista, entonces, ¿cómo se trabaja en esa línea? Yo creo que, bueno, es una, hay que ir día a día, la verdad es que uno tiene otros mecanismos, y la verdad que cuando uno tiene ideales fuertes, y por sobre todo, tiene un proyecto muy claro, uno lo saca adelante con trabajo y con empuje. La verdad es que, lo que tú decías, la presidenta ha generado un gran cambio, y estamos convencidos que es el minuto, que Chile cambia y se llama un país más justo. Chile es un país inmensamente rico, pero lamentablemente esa riqueza no le llega a todos por igual, y es esta presidenta que generó un proyecto, generó con todo su equipo, y por supuesto, invitó a los chilenos a cambiar este país, y es un proyecto tan importante que la verdad es que le hemos puesto el corazón, y la verdad es que ahí uno se la juega con todo, y la verdad es que los hombres tienen que abrir espacios, porque cuando uno se lo gana, yo creo que nadie regala espacios, sino que hay que ganárselo, y la verdad en eso hemos estado, y hemos estado construyendo un país distinto, un colchagua diferente, porque la verdad de las cosas, hay mucha desigualdad social, y por supuesto, y esas luchas, y esas peleas con la oposición, invitamos, y de verdad que es lamentable lo que estamos viviendo, pero invitar a generar un nuevo clima político, porque la verdad es que nuestra gente requiere empezar a confiar. Pero hay un desencanto, Carolina, y ese desencanto se siente, de parte de la sociedad en general, donde cuesta que hoy día se crean los políticos, por ejemplo, hablamos nosotros del programa anterior, o dentro de los primeros programas, hablamos del tema parlamentario, el tema municipal, ¿cómo la gente la podemos volver a encantar, que quieran ir a votar, que se quieran sentir partícipes de lo que es la educación cívica, por ejemplo? Yo creo que lo que está haciendo la presidenta Bachelet y su equipo de gobierno ahora es precisamente eso, la verdad es que cuando uno compromete una palabra, cuando uno compromete un programa, y lo mezclo con lo que decía esto recién, esto de la encuesta de imarca, hemos cumplido la palabra que la presidenta generó, es un proyecto que lo creemos y lo defendemos y vamos a ir a generar los acuerdos necesarios para sacarlo adelante, y eso hacía falta en política, de que uno genere los espacios de que uno dice algo, pero también lo hace, y yo creo que eso las mujeres somos especialistas y somos muy generadoras de hacer cosas, y yo creo que la ciudadanía ve y acepta y genera ese espacio, es un trabajo que hay que hacer día a día, y hay que reencantar y hay que dar espacio, porque la verdad es que también la política, y no solamente los hombres, y la política en general, ha sido hasta ahora muy manejada por cúpula, yo creo en el poder de los ciudadanos, creo en el poder de la gente organizada, y sin duda diría que vamos a entrar en una discusión fuerte del cambio constitucional, es la importancia de que la gente participe y se tome los espacios de decisión, y que los representantes políticos seamos, ya sea en el gobierno, en el parlamento, en el municipio, donde estemos cada uno a su red de la, seamos parte de la decisión junto con ellos, no por ellos, y eso va a empezar a cambiar, y tiene que, los políticos tenemos un desafío importante de ser parte de ese nuevo cambio. El anuncio de las reformas que se desarrolló y se entregó mucho durante el año 2014, vimos ahí a un gobierno en terreno bastante fuerte, impulsando y explicando un poco lo que es, por ejemplo, la reforma educacional, la reforma tributaria, entre otras. El tema de tanto anuncio de reforma, ¿le pasó la cuenta en un minuto en el 2014 a la presidenta? Sí, pero lo sabíamos, porque la verdad la presidenta lo tenía muy contento, para generar procesos importantes, cambios tan profundos en el país, sabíamos que iba a haber un periodo de ajuste, primero hay que presentar los proyectos, hay que tener mucho debate, hay que conversar con los parlamentarios, hay que generar indicaciones, la verdad es que sabíamos que eso iba a ser el 2014. Y la apuesta estaba en este año 2015, ya con las primeras reformas y las más importantes y las más estructurales ya definidas, el poder salir y explicarle a la gente mucho trabajo y despliegue territorial, pero lo más importante es que ya las reformas empiezan a tomar curso y empiezan a sentirse. La reforma tributaria hoy día ya es un hecho, las escuelas ya lo están viendo, estamos en el, yo pinto mi escuela, estamos reparando todos los establecimientos educacionales, estamos generando, hoy día se firmó, hoy día me refiero en forma genérica, pero en estos días se firmó el tema de los docentes en forma que ejercen titularidad, estamos generando la contratación de los profesores para que estén destinados a su trabajo y a su labor, vamos a generar, siguiendo trabajando con el tema de los profesores, por supuesto, de la reforma educacional en la base y la estructura, pero también en otras áreas, hoy día los recursos se empiezan a sentir en tanto la pavimentación, en los APR, los recursos inyectados a las infraestructuras, tanto obras públicas como en vivienda, la gente lo empieza a percibir hasta 2015. Entonces, la verdad que sabíamos que el 2014 iba a ser complejo porque estábamos en el proceso de generar todos estos proyectos, pero ya en el 2015 ya es una realidad. Y el proceso, por supuesto, de cambio también de lo que fue un gobierno de transición con el actual. Vamos nosotros desde Casa Colchagua, acá en el sector de Barriales, este hermoso restaurante, a hacer una pausa muy pequeña junto a la gobernadora de Colchagua, Carolina Cucumies, y ya estamos de regreso. Perfiles Ciudadanos a través de CNC. ¡Gracias! ¡Gracias! Santa Cruz se prepara para la Fiesta de la Vendimia Colchagua 2015. 6, 7 y 8 de marzo, la más fina selección de vinos, lo mejor de nuestra gastronomía, y los más prestigiosos artesanos se dan cita en la Plaza de Armas de Santa Cruz. Tradición, vino y fiesta en el Valle de Colchagua. Fiesta de la Vendimia Santa Cruz 2015. 15, 6, 7 y 8 de marzo, la fiesta se vive en el corazón de Colchagua. Regresan las melodías de verano para alegrar todos los sábados de esta temporada estival. Ya lo saben, y no falten, todos los sábados de enero y febrero, a partir de las 21 horas, en la Plaza de Armas, los jóvenes y la familia Santa Cruzana se reúnen a disfrutar de la mejor música en vivo con excelentes bandas locales. Tu Santa Cruz, más cultura, mejor verano. Alfa Omega, veinticuatro horas al día, de lunes a domingo, tus programas favoritos. Radiograma. Conexión matinal. La mañana informativa. Entre vos y yo. Solo deportes. La máquina del tiempo. La ruta del jazz. Legión de guitarras. I love setentas. Especiales de fin de semana. Sonidos contemporáneos. Sunday Dance Club. 80 Forever. Sunday Dance Club Express. El tiempo de la montoneta. Domingos Blues. Somos parte de ti las 24 horas del día. Alfa Omega. Once's the day. Sunday Dance Club. La escritora. La MONSSA. La signedencia. La convivencia. 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 Ya estamos de regreso desde Casa Colchagua, en el sector de Barriales, aquí en nuestra comuna de Santa Cruz. Estamos de regreso desde este espectacular restaurante de comida típica chilena. Los invitamos a todos a conocerlo, además hay una espectacular terraza para pasar por sus puestas tardes de verano. Hoy estamos junto a la gobernadora de la provincia de Colchagua, estamos junto a Carolina Cucumides, desarrollando nuestro perfil ciudadano de esta semana. Conversamos con gobernador en el primer bloque más de la parte humana. Yo decía, tenemos una gobernadora a todo terreno porque quienes la tenemos, por ejemplo, a través de las redes, vemos la cantidad de actividad y la cantidad de comunas que visita a diario. Realmente es, yo creo, un trabajo muy intenso, lo conversamos fuera del aire, tal como usted señala, 24-7 total y absolutamente. ¿Ha sido mucho el cambio? Bastante. ¿Se pierde un poco la vida? Se pierde bastante. No, es fuerte, ¿no? La verdad es que este es un trabajo, bueno, es un estilo de vida, la verdad. Y es un trabajo muy hermoso, la verdad es que yo muy feliz, pero es intenso cuando uno está comprometida con el proyecto, con la gente. Si a mí me llaman por teléfono y me invitan a las 7 de la tarde, parto a las 11 de la mañana. Trato de estar, hay mucha gente que me pide audiencia y que me pide reuniones. Y pese a todo lo que estoy en terreno, no logro dar abasto. Entonces, la verdad es que por eso el compromiso y vamos a seguir intensificando la agenda porque hay mucho que informar, hay mucho que debatir. Pero es más jovenadora de terreno que de oficina, ¿verdad? No, la oficina no es mi amiga. ¿No? No, no mucho. No mucho. Me gusta más el terreno, estar en contacto con la gente, es ver, porque la verdad es que cuando uno palpa los problemas con la gente, es distinto que te los cuente en el pasar por ir a arreglar un problema que hay sanitario y uno siente el olor que la gente está viviendo. Por supuesto, pues uno exige que los organismos técnicos den una respuesta en forma más rápida y oportuna porque uno está viviendo con ellos los problemas y la verdad es que también la gente merece el espacio y el respeto de que las autoridades se acerquen a ellos y no sean ellos que tengan que gastar para ir a ver una reunión. Imagínate lo que significa en tiempo, en recursos, ir a San Fernando, a la oficina. Entonces, no, yo... Bueno, y esto también es una provincia bastante extensa con diferencias de kilómetros y de tiempo muy importante. Hay que pensar que en la provincia de Cochagua tenemos cuántas comunas que... Son 10 comunas y la extensión territorial es inmensa. La verdad es que mi oficina es el auto, ¿eh? Ya he traspasado la oficina al auto y, por supuesto, entre que voy, entre una comuna a otra, voy respondiendo correo, vamos analizando y voy generando las minutas de trabajo, leyendo las cosas que tengo que firmar. Entonces, paso, por supuesto, a la oficina igual porque hay que hacer, hay que estar, por supuesto. Trato de estar a lo menos un día a la semana, pero todo el resto es terreno. Bueno, y en ese sentido, ¿qué fue lo más difícil, por ejemplo, ya que en perfiles ciudadanos siempre queremos saber la parte ya más humana, más personal? ¿Qué fue lo más difícil del 2014, una vez que ya es nombrada gobernadora de Cochagua, pasan los primeros meses? ¿Qué fue lo más complicado? El extrañar a la familia de repente en los cumpleaños, que estaban todos celebrando y uno hoy tiene que estar trabajando, por supuesto, y generando esto. Pero la parte como humana, social, la familia. ¿La familia? El extraño, el regalonear, el estar con mi sobrino, con mis papás, los domingos o los sábados, porque la verdad es que los sábados y domingos la gente tanto tiene el espacio para reunirse, entonces tengo que estar con la gente. Yo sé algunos días, y pese a que yo sé, Carolina, que mucha gente sabe en el tema más personal que tú eres hija de Cristo, Cucumi es muy conocido acá en nuestra zona. Él me imagino que también es un pilar fundamental dentro del trabajo que se desarrolla. Quienes hemos tenido la suerte de conocerlo en el ámbito político, sabemos de la experiencia que él tiene, y de la sabiduría política y de lo que a él le gusta también este diálogo con la gente. Uno puede con tu papá pasar horas conversando, te digo, de verdad, pasar horas y aprendiendo mucho. Y como hija me imagino que también se aprovecha esa riqueza. Sí, yo la verdad que tengo a mi padre, bueno y a mi madre igual, pero son personas muy importantes en mi vida. La política la llevo en el alma, por supuesto con mi abuela, que fue la fundadora del Partido Socialista, que es la región. Y mi abuela con mi papá fueron los pilares fundamentales, yo con mi papá tengo una relación importante. Y es un gran conversador, tenemos temas en común, sintonía, por supuesto, somos muy buenos conversadores. Y la verdad que de repente, por supuesto, también le pregunto la opinión, conversamos, y tenemos ahí una cercanía fina. Y yo, bueno, los adoro, los amo, tengo un complejo de disco bien grande con mi padre y lo de aquí decirlo. Porque es una persona, como tú dices, que sabe mucho, que tiene las pausas de repente. Porque en este tiempo, cuando todo es tan rápido, de repente poner el freno, conversar, el escucharnos y el pensar desde distintas aristas, él es un gran personaje que me ayuda a mirar de repente los problemas con otras miradas. Así que la verdad es que, por supuesto, siempre están presentes. Bueno, y lo aprovechamos de saludar también. Carolina, la labor, este programa tiene mucho también de lo que es la educación cívica, poder explicarle a la gente y educarlo en cierto modo. En cada región existen intendentes. Acá tenemos a Morín Contreras, que es la intendenta de la región. Y tenemos acá a tres gobernadoras. Acá nosotros somos una, y lo digo como mujer, sí, ahí poniéndome la camiseta de mujer, somos una región privilegiada. Porque tenemos a la intendenta y tal como decíamos, y las tres provincias están representadas por las tres mujeres gobernadoras. ¿Cuál es la labor que tiene una gobernadora? Bien, las gobernaciones lo que hacemos es coordinar. Primero somos los representantes de la Presidenta de la República en el territorio. O sea, en estas diez comunas tengo la representación de la Presidenta en cada una de las comunas. Y después, la coordinación de todos los servicios públicos. Y eso quiere decir que todo lo que hacen los servicios públicos, que tienen planificado a nivel regional, tenemos que bajarlo a la provincia y en la provincia a la comuna. Y la verdad es que es la labor de coordinación que tienen las gobernadoras. Con los municipios también se trabaja. Con los municipios se trabaja muy fuertemente. Y lo que tenemos a cargo, que es a través, porque tenemos doble jefatura a las gobernaciones. Una es la Presidencia de la República a través de todo lo que hace la Presidenta. Y lo otro es el Ministerio del Interior, quien es directamente nuestro jefe administrativo. Y tenemos, por supuesto, el orden público, la coordinación con ambas policías y todo lo que tenga que ver con seguridad. Y el tema de extranjería, que es un tema que depende del Ministerio del Interior. Además, a eso se le suma paso fronterizo, se le suma todo lo que es el tema social, los forasmi, las ayudas sociales, y un sinfín de otros programas que se van generando los contiendos. ¿Hay fondos que aparecen de gobierno que específicamente ve la gobernación? Tenemos fondos, bueno, tenemos los fondos de las ayudas sociales y los fondos nacionales de Presidente de la República, que son estos fondos que participan las organizaciones, que pueden postular de proyectos a través del Fondo Nacional, que se postulan a través de la gobernación y también a través del Fondo Nacional. Y la verdad que somos los gobernadores quienes generamos, después peleamos, por supuesto, con la estructura, para que queden bien postulados, para que si hay algún cambio. Hay organizaciones que no presentaron rendiciones y nos tenemos que hacer cargo de ayudarlas a rendir bien, para que puedan seguir postulando, porque tú sabes que todas las organizaciones están en un fondo, y hay una especie de DICOM de quienes no han rendido los proyectos, entonces somos las gobernaciones que tenemos el trabajo para ayudarlos a salir de eso y postularlos. Después a los fondos, y los fondos directos, bueno, hoy día este gobierno y el gobierno de la Presidenta de Chile han hecho un gran cambio en las gobernaciones del país, por primera vez desde el año 1600, que no se generaba un proyecto tan... Mira, imagínate, 1600, de que no se generaba... 1600. 1860. Estamos súper claros, ¿no? No, pero desde que se crearon las gobernaciones en el país, con la constitución de las gobernaciones, no se había generado un proyecto. Y este, por primera vez, hay un plan de modernización de las gobernaciones, y partieron en este proyecto 14 gobernaciones donde van a renovar, por supuesto, todos los equipos computacionales, van a dotar más de profesionales y van a haber recursos directos de infraestructura. En este primer periodo partió Cachapual, en el segundo nos toca a nosotros Colchagua, así que en el 2016 vamos a tener proyectos directos desde la gobernación para la gente, para los desarrollos de nuestra provincia. Bueno, yo sé que se hace muy positivo el poder conocer más a nuestras autoridades, y es por eso que hemos generado este programa, Perfiles Ciudadanos, hablar un poquito de actualidad, pero también conocer la parte humana de cada uno de nuestros entrevistados. Lo conversamos en el primer bloque, lo que es la encuesta de gobierno. Bueno, temas pendientes que sí quieren para poder ir resolviendo durante este 2015. ¿En qué se va a enfocar la estructura de trabajo que vamos a tener de la gobernadora de Colchagua? Bueno, vamos a intensificar el terreno. Este año, fuertemente, la presidenta nos ha pedido, hemos tenido una reunión, y tanto el ministro del Interior, de estar con las comunidades en forma más directa, el poder generar los planes y supervisando los planes y las metas presidenciales. Estamos con la Junji, tenemos la meta 300 a la cuna, y jardines infantiles aquí en la provincia. Tenemos tareas de obras públicas, de pavimentar mucho terreno, que con el Seremio hemos estado distribuyendo los recursos, por supuesto. Y tenemos una meta y una tarea específica como provincia de Colchagua, que es, bueno, la doble vía Santa Cruz-San Fernando, y por supuesto, el reponer el tren del vino, que ahí nos vamos a generar un gran desarrollo para nuestra gente, y por supuesto, generar espacio para los artesanos, para que los municipios puedan mostrar su grande gastronomía, como esta que estamos acá, por ejemplo, o hacer rutas entre comunas, y que no solamente sea el turista internacional el que se vea beneficiado con este tren del vino, sino que sean los propios turistas locales y nacionales, y poder generar un tren del vino que tenga una mirada integradora, una mirada social, y reponer también este hermoso paseo, que es maravilloso, que es internacionalmente conocido, y que lamentablemente con el terremoto sufrió ahí varios desperfectos, y que vamos a estar fuertemente sacando adelante esos proyectos. Bueno, somos una zona que nos caracterizamos por un gran trabajo en el campo. Uno de los principales fuentes laborales que tenemos es esa. Por lo tanto, existen también muchas mujeres jefas de hogar, tenemos muchísimas acá en la zona, muchas de ellas que trabajan fuertemente en el campo, que trabajan la temporada, y por lo tanto, me imagino que también el trabajo del gobierno, la presidenta de Achelet, está enfocado a poder apoyar a estas mujeres. Bueno, absolutamente todas las políticas están destinadas a eso. O sea, hicimos el bono de marzo, que antes era un bono que estaba al arbitre de los comiendos de turno, la presidenta lo hizo permanente. Esto es, cada marzo hay un bono que le llega a la gente que tiene unos recursos asociados, que se va a ir creciendo en todos los meses, que eso ayuda, por supuesto, sobre todo a las madres, jefas de hogar, a sostener un mes tan difícil como el marzo. Tenemos el bono invierno, que viene a paliar y ayudar en todo lo que es el tema del invierno, con los fríos que están haciendo, para que la gente pueda tener. Pero la temporalidad, y nosotros que somos una zona agrícola de sobre todo, y que nuestras mujeres son empeñosas, trabajadoras, por supuesto, estamos avanzando en el estatuto temporero, y estamos generando las condiciones para respetar ese trabajo, para que se respeten las horas, para que tengan los descansos necesarios, todo lo que tenga que ver con la salud, y por supuesto, estamos invirtiendo ahí también. Y la verdad es que se vienen cambios bien importantes, que estamos trabajando en forma directa y fuertemente. La verdad es que, por eso mismo, en la agenda laboral no se tocó el tema de las temporeras, porque se quiere tocar en forma particular y avanzar, y este año vamos a comenzar en el trabajo ya más directo de esto, y hemos tenido mesas de trabajo, y vamos a intensificar este 2015, porque la dignidad de nuestras mujeres trabajadoras, y sobre todo en el campo, con lo difícil que es, merece que le pongamos la atención necesaria, y cambiar las condiciones laborales, mejorarlas, y por supuesto que en las zonas y en los meses que no están en la temporada, estamos intensificando, y este año tenemos el programa Más Capaz, que está destinado y fijado en la mujer, que son cupos que van a ir destinados a hombres, jóvenes y mujeres. Y ahí vamos a tener la capacitación y la formación en temas tanto agrícolas, como en temas de lo que a la gente le interesa, hemos hecho junto al CENSE un estudio de cuáles son los cursos que a las mujeres les gustan, e hicimos un enfoque y un estudio pensado en las temporadas, precisamente para capacitarlas, formarlas, y después cuando salgan de nuevo al mundo laboral en la temporada, estén reconocidas y su certificación sea valorada en la remuneración. Bueno, espero Gobernadora que esta sea la primera de muchas visitas que nos haga acá a nuestro programa Encuentro Ciudadanos, espero que la tengamos constantemente. Antes de despedirla, sí, habló del tema del bono marzo, y vi que ya hay información para que la gente pueda saber, todo a través de las redes hasta ahora, o también hay un lugar donde se puedan dirigir nuestros amigos que estén en nuestra sintonía y que quieran saber si son beneficiados de este bono marzo. Está en la página web del Ministerio de Desarrollo Social, pueden llamar a la gobernación, nosotros podemos buscarles el link, los municipios, yo sé que también a través de los departamentos sociales, si uno les pide la ayuda, pero es sumamente fácil, tú te metes a la página del Ministerio de Desarrollo Social, y ingresas tu root y aparece, es automático, y lo puedes ir a cobrar en las mesas desde que partan, vamos a informar, vamos a estar aquí, vamos a aprovechándonos, vamos a discusión del tema, pero solo hoy día con tu root, lo ingresas a la página y sabes si lo tienes o no, y tienes un beneficio que ya está. Así que, invitar a la gente que se interese y se informe a través de la página web. Si hay también, y por otro lado vamos a aprovechar de pasar el dato, gobernadora, si hay agrupaciones, yo sé que usted ya ha visitado muchas agrupaciones juntas de vecinos acá, tenemos una gobernadora en terreno y lo importante es también sacarle el provecho al máximo. Si tenemos agrupaciones o juntas de vecinos que requieran de visita de la gobernadora, ¿tenemos esa posibilidad? ¿Se pueden acercar a pedir audiencia, pero que la gobernadora nos venga a visitar acá? Es más fácil que solicitar audiencia, yo tengo un Facebook, que lo contesto yo, que es gobernadora Colchagua, Carolina Cucumides, la gente me pide y yo le pido a mi equipo, por supuesto, que podamos ir planificando, entonces cuando voy, vengo al interior del secano costero, Bumán, Quilolol, y armamos agenda en esos sectores. Entonces, contestamos sumamente rápido, contesto yo y le pido a mi equipo, pero la verdad es que siempre es disponible estar con la gente. Le pido un poquito paciencia, porque todo el mundo quiere tener reuniones, entonces la vamos programando, pero es mucho más fácil que yo vaya a los sectores, que piden una audiencia en la iglesia. Sí, ya que tenemos gobernadoras a terreno. Bueno, ha sido muy entretenido, gobernadora, yo quiero agradecer esta posibilidad de haber estado junto a las personas, más que la autoridad, junto a Carolina Cucumides, así que un fuerte abrazo, espero que tenga un excelente fin de semana, una excelente semana también, y por supuesto un provechoso año 2015. Muchas gracias, Alejandra, la verdad que muy contenta. Esto es mi vida, y la verdad es que poder hacerlo en Chile un país más justo, de ser parte de ese proceso de cambio, a mí me hace vibrar, y yo te agradezco el espacio porque creo que las comunicaciones son súper importantes. Y decirle a la gente que crean nosotros que estamos generando un proyecto de cambiar este país, de hacerlo más justo, más social, de que nuestros niños y niñas, de verdad que corren por ahí, le llamamos unos chiquititos, tengan una oportunidad real, de donde los papás no tengan que hipotecar lo que han construido en su vida para tener un futuro mejor. Estamos haciendo el trabajo porque la presidenta, nuestra presidenta Michelle Bachelet, quiere cambiarle la cara a Chile, y es la oportunidad que todos construyamos un país mucho más accesible, y un país con menos desigualdad y con mucha más tolerancia. Bueno, entonces con las palabras de la gobernadora de la provincia de Conchagua, Carolina Cucumides, y desde este precioso restaurante como es Casa Conchagua, acá en el sector de Barriales, despedimos ya el programa en el día de hoy, nos encontramos, si es así, lo quieren la próxima semana. Recuerda, a través de CNC, canal sesenta y cinco de Cable Colchagua. En Canal de Noticias Colchagua, Canal sesenta y cinco, hemos presentado... Perfiles Ciudadanos. Conversación, opinión, contingencia, puntos de vista. Alejandra Sánchez nos invita a reencontrarnos en una próxima edición de Perfiles Ciudadanos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.